¿Qué tal? Soy Juan de Learning Legendario y en este videotutorial te voy a enseñar muy rápidamente cómo puedes utilizar una herramienta para mandar certificados personalizados o documentos personalizados. Es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, pues imagínate que en un formulario un usuario mete su correo electrónico, su nombre y apellidos y automáticamente recibe en su email un correo personalizado con el certificado en PDF y sus nombres y apellidos dentro de ese certificado. Esto podríamos utilizarlo también, por ejemplo, para mandar documentación personalizada. Imagínate que tuvieras un curso o un taller donde dieras una cierta documentación, pues podrías mandarlo con el propio nombre de la empresa, de la persona que se ha apuntado o el nombre de la persona ya puesto en ese documento PDF. Entonces, ¿qué nos va a hacer falta para hacer esto? Bueno, pues lo primero es tener una plantilla creada sobre lo que queremos enviar. Y yo, por ejemplo, aquí, bueno, la tienes que hacer en Google Slides, por ejemplo, o en un documento de Google también serviría. Y dentro de esa plantilla vamos a colocar ciertas palabras clave con estas comillas españolas. Entonces, aquí he puesto un espacio para el nombre y aquí para los apellidos añadiendo estas comillas que te comentaba. Esta plantilla, por ejemplo, yo, pues bueno, la he descargado aquí de Geniali, pero bueno, puedes utilizar cualquier documento que quieras, cualquier plantilla, puedes utilizarla para crear tu certificado. En este caso vamos a hacer un ejemplo como un certificado, pero podría ser cualquier otro tipo de documento, incluso con varias páginas. Entonces, ¿qué nos haría falta? Bueno, pues ahora lo que vamos a tener que hacer es construir ese formulario en Google Forms. Simplemente vamos a crear un nuevo formulario y vamos a ponerle aquí, pues eso. Aquí consigue tu certificado y simplemente vamos a pedir un par de datos que van a ser, pues aquí, el email, tu email, vale, vamos a decir que sea requerido, vamos a añadir un nuevo campo que sea nombre, nombre y aquí texto corto, también lo vamos a pedir que sea requerido y apellidos y también lo mismo, un texto corto y requerido, vale. Con lo cual, bueno, pues aquí esto lo podríamos poner más bonito, lo podríamos poner de distintas formas, pero ya tendríamos ese formulario. Como siempre, bueno, vamos a ver aquí en la opción de configuración, le podemos decir que lo queremos, lo podemos poner para cualquier persona, para que cualquier persona lo pueda ver, incluso que se pudiera editar y se inventé, vale, pues esto ya estaría, aquí no hay que tocar nada más y luego en la respuesta lo que sí que es importante es que queremos que las respuestas no las guarde en un Google Sheet, entonces vamos a darle aquí, podemos llamarle ejemplo, bueno, formulario, formulario certificado, vale, vamos a darle aquí a crear y todas las respuestas que vayamos creando se van a ir guardando en esta hoja de cálculo y este le podemos también llamar, consigue tu certificado, vale, entonces vamos a comprobar que efectivamente es así, le damos aquí a ver el formulario, vale, aparecería ahí, yo podría poner directamente mi correo, vamos a darle a submit, vale, y ya está, entonces aquí en el formulario pues aparece ya directamente nuestros datos que acabamos de introducir, vale, entonces cómo vamos a hacer que cada vez que aparezca aquí un nuevo dato se genere ese certificado, se envía automáticamente a este correo electrónico ese certificado, bueno, pues lo vamos a hacer con una extensión que se llama Autocrat, es una extensión gratuita que puedes instalar y automáticamente al instalar esta extensión para Google Sheets, pues nos va a permitir eso, conectar lo que es cualquier hoja de cálculo con la generación de esos formularios en PDF personalizados, entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, pues vamos a ponerlo, aquí vamos a ir a, una vez instalado, o sea, lo único que tendrías que darle es darle a instalar y aceptar los permisos que te indiquen, entonces una vez que lo tengas instalado, si vas aquí en Add-ons, te aparecerá Autocrat, le podemos dar a lanzar y entonces ahora es cuando va a aparecernos pues un menú, entonces lo primero que nos va a decir es, bueno, nos va a preguntar el hecho de si queremos hacer un nuevo trabajo entonces vamos a decirle que sí, que queremos hacer un nuevo trabajo vale, aquí le podemos llamar pues envío de certificado, cualquier nombre que queramos hacer y le damos a Next, vale, y le decimos elige una plantilla, bueno, pues yo precisamente la que quiero elegir esta es, esta plantilla que pone aquí certificado ejemplo tutorial, entonces voy a ir aquí y voy a buscarlo from Drive directamente y como ves pues aquí, aquí ya me aparece aquí la plantilla que acabo de crear, aparece la más reciente, la selecciono, la selecciono aquí vale, y ya la tendrías seleccionada, le doy a Next y entonces directamente todo lo que hayamos puesto con estas comillas lo va a detectar y ahora lo que nos está preguntando es decir, con qué quieres sustituir estas etiquetas que tú has puesto dentro de tu documento, en este caso de Google Slides pues vamos a sustituir el nombre por la columna, el dato que esté dentro de la columna nombre y apellidos por el dato que esté dentro de la columna apellidos, es decir, la etiqueta nombre la va a sustituir por lo que cuando haya una nueva fila por este dato y apellidos por apellidos, vale, lo daríamos a Next vale, y aquí lo que nos dice es cómo queremos que llame al nuevo documento que va a generar bueno, al primero yo le voy a decir que lo quiero en PDF y aquí podríamos ponerle el nombre que queramos entonces simplemente le voy a poner certificado pero como quiero que además me lo guarde en mi Drive, en mi Google Drive con el nombre de la persona pues puedo ponerle uno de estos datos por ejemplo, nombre y apellidos vale, entonces podría poner nombre y apellidos entonces, ¿qué va a hacer? pues cada vez que haya una nueva fila aquí generar un documento PDF llamado certificado con nombre y apellidos así los puedo tener diferenciados vale y simplemente, bueno, esto lo podemos dejar así tal cual le daríamos a Next le decimos dónde queremos que lo guarde en principio, venga vamos a decirle que lo guarde directamente en mi Drive lógicamente tú lo que te recomiendo es que lo guardes que generes una carpeta para ir guardando todos esos nuevos certificados y bueno, aquí esto no haría falta si queremos añadir una carpeta dinámica en principio no y luego el Merge Condition tampoco vamos a utilizarlo en este caso y lo que sí que vamos a decir es que sí que queremos compartir el documento queremos que lo comparta como PDF y lo envíe por correo electrónico porque eso lo queremos mandar a la persona que haya introducido los datos vale, en principio esto no lo vamos a seleccionar vale y lo que le vamos a decir aquí es ¿a quién se lo mandamos? bueno, pues lógicamente se lo vamos a mandar a la persona que ha introducido el mail entonces aquí ves la etiqueta vale entonces simplemente haciendo clic aquí en etiqueta luego le damos al botón derecho pegar y aparece aquí aquí si queremos si tú quieres recibir también una copia de los certificados pues podrías poner tu correo electrónico imaginamos que yo quiero recibir también una copia y en el repli voy a copiarlo control c control v también le voy a decir que me mande ahí una copia vale con lo cual bueno, aquí tendría que poner asunto aquí tienes aquí tienes tu certificado y aquí podemos poner también lo que quieran muchas gracias aquí tienes tu certificado adjunto en PDF tachán vale y simplemente le daríamos a next vale y ahora lo que tenemos que decirle es que sí que queremos que cada vez que haya una nueva entrada en el formulario se ejecute entonces lo que le vamos a decir es que aquí cada vez que haya una nueva entrada se ejecute dice que hay que habilitar los triggers vamos a decir que sí y esto lo que nos va a permitir es que esté escuchando es decir que cada vez que haya una nueva entrada directamente pues mande el formulario y ya hemos terminado le vamos a dar aquí a salvar y ya estaría aquí aparece ya la tarea entonces ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a comprobarlo vamos a rellenar el formulario y ver si funciona voy a cerrar aquí bueno de hecho vamos a darle a ejecutar para que ya veas cómo funcionaría mira si le doy aquí al play para que ejecute esta tarea automáticamente Autocrat va a crear aquí distintas columnas con el nombre del fichero que ha creado con lo cual también lo vas a poder ver y comprobar que se ha creado correctamente y conforme vayan apareciendo aquí filas siempre Autocrat irá creando te irá añadiendo también esa información aquí en estas columnas vale pues aquí ya ha terminado de crearlo vamos a ver ese documento y simplemente si te pones encima ya ves aquí que aquí ya te está mostrando el certificado y de hecho bueno ya se ve ahí que tiene el nombre y apellido lo ha introducido correctamente pero vamos a abrirlo para verificarlo y tachán lo ves certificado ha seguido la estructura que le habíamos indicado aquí y pues aquí ya lo ves directamente ha utilizado la plantilla sustituyendo esas etiquetas por el certificado lógicamente si hubiera mi correo electrónico debería haber recibido un correo electrónico con este adjunto y efectivamente aquí he ido a mi correo electrónico y he recibido acabo de recibir un correo con el asunto que había especificado el cuerpo del mensaje que había puesto aquí recuerda que en el cuerpo del mensaje también podrías usar las etiquetas que te habían puesto es decir lo podrías personalizar en el sentido de poner muchas gracias Juan Daniel y luego pues ahí adjunta directamente el fichero que habíamos visto visto antes con lo cual ya sabes cómo puedes hacer tus propios certificados personalizados y quitarte un montón de trabajo para no tener que estar rellenándolos a malo y que automáticamente los alumnos puedan pedir solicitar ese certificado además otra cosa que te permite hacer Google Sheets por ejemplo es que incluso pudieras comprobar si ese correo electrónico está dado de alta o no es decir que tú pudieras filtrar qué alumnos quieres bueno qué alumnos pueden descargar o qué usuarios pueden descargar esos certificados tú podrías tener una lista en otra hoja de cálculo y que cuando alguien haga una solicitud de ese certificado primero compruebe en esa hoja de cálculo que el correo aparecía ahí por ejemplo un buen identificador pues sería comparar el correo que ha introducido el usuario en el formulario con el correo electrónico que tú tengas en tu base de datos así que nada si quieres encontrar más recursos interesantes y más herramientas te recomiendo que visites mi blog leerleenegenario.com y ahí voy compartiendo cada semana nuevas ideas nuevos recursos así que si tienes también cualquier pregunta sobre esto que acabamos de hacer pues también puedes dejarlas aquí en los comentarios de este vídeo venga nos vemos